Para este 2018, el Régimen Estatal de Protección Social en la Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, tiene la meta de reafiliar a más de 537,572 guanajuatenses. Este año más de 537,000 guanajuatenses están en riesgo de perder la vigencia de su póliza de afiliación durante este año y por tanto no podrán gozar de los beneficios que el Seguro Popular podrá otorgar, con la cual los ciudadanos pueden acceder a la atención de más de 1,500 enfermedades. Los reafiliados pueden acceder gratuitamente a la intervención médica al cuadro básico de medicamentos, así como estudios de gabinete incluidos en las diferentes carteras de servicio que otorga el Seguro Popular. Los horarios de afiliación son de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados y domingos y días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche en los hospitales de la Secretaría de Salud. Los requisitos de reafiliación son los siguientes, presentar la póliza vencida en original, la copia original de los siguientes documentos, comprobante reciente de domicilio, CURP o acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, comprobante de estudios para hijos representados o dependientes del titular. Una vez realizado el trámite, se recibirá la póliza la cual indica la fecha de vigencia del Seguro Popular, el nombre del titular y la unidad médica que corresponde. Esta póliza es un documento importante que deberá tener siempre a la mano porque es el que se utiliza para poder recibir atención médica. Con imágenes de Lacey Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.